El peor es su amor, al nombre del hombre que aguda a este amor Voy a mochar y padeo alineando, casualmente trajo el monstruo corazón Ya está maravillando y paso a volver, a que les pase que ofrece el frío dos Voy navegando en tu nubla hacia el norte y tu recuerdo en tu estallición Buscando un beso que te sepa parís, en la que mora como cola de aire La voz que muera, levanta la sonrisa de aire La vida que me ayuda a mirar, es una cosa que te da su vida del gallo Algo que dulce es el sabor del amargo, como aquel beso que te diste parís La vida que me ayuda a mirar, es una cosa que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo La vida que me ayuda a mirar, es una cosa que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Buscando un beso que te da su vida del gallo Sonrisa. Gracias.